Te bloqueé de Insta, pero por otra cuenta veo tus historias Tu número logré, no sé pa' qué, si me lo sé de memoria Me hiciste daño, y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado Lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamores de lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieran, no Éramos tres, éramos tres, era una relación de dos No te perdón, no te perdón, no te perdón No te perdono, pídele perdón a Dios Dije que te olvidé y la verdad es que yo, yo Ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Mano el turismo Mano el turismo Láser para ti Puesta pa' revivir viejo tiempo, no salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé nada de ti Taba con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo, no salgo hace tiempo Papi nos perdemos, nos parquemos y nos prendemos Pa' la seca algo bebemos y cuando nos emborrachemos Má de reggaeton ponemos y nos vamos a donde nos pudemos querer Y nos pudemos comer Papi nos perdemos, nos parquemos y nos prendemos Pa' la seca algo bebemos y cuando nos emborrachemos Má de reggaeton ponemos y nos vamos a donde nos pudemos querer Y nos pudemos comer Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Tú dime dónde estás Que hace rato que no sé nada de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo ¿Qué más lo puede pasar? Que no vaya mal, estoy a cuera sal Tenemos justas pendientes por repasar Esto era un polvito difícil de reemplazar No sé si te convenza Nos damos un rocecito por Provenza Y si la cosa se pone tensa En mi cama la recompensa O viceversa, ¿por qué lo piensas? Pasamos por el barrio por hierba Ponle la juca pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo hago rico Para que vuelva Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puerta pa' ti Por eso te escribí Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé nada de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo No salgo a ese tiempo No salgo a ese tiempo Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días, los meses pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes que sea tarde y sin querer me parte, no Antes de que salga el sol, del acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos todos tuyos acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con eso tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío, bueno, a ti yo te amo Pero tú me tienes enredado Y solo mírame con eso tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame con eso tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Tú y yo, tú y yo, tú y yo Yo no me dejo llevar de nadie Yo solo me dejo llevar de tu sonrisa Y de lunar, servita de tu boca Si yo estoy loco, tú estás loquita Pero baby, como tú no hay otra, no Quiero regalarte girasoles Ir pa' la playa y buscarte caracoles Cuando estoy contigo yo no miro errores Como bailar doscientas canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol su puesta, y el sol su puesta Cuando estoy encima de ti, de ti Mami, yo me olvido de todo, de todo No hace falta nadie aquí Solamente tú y yo Antes de que salga el sol Prende el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Cada vez seremos dos Tú y acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con ese sol tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame con ese sol tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer No sé si es casualidad Que yo me sienta así Siempre que tú estás cerquita de mí Dime ¿Qué me hiciste? ¿Qué droga me diste? Que desde aquella noche no soy igual Tú me miras y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby, la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está vio y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le bajes Porque la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está vio y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le bajes El gatito tuyo te perdió Por inteligencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Qué rico tu mamá Te voy a dar la permanencia Excepto título de eminencia Joder, le tengo licencia Desde que fuimos a Florencia Se puso más picha Pero no pierde la esencia No, no, de Carola No, 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 anda sola No, 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 no le diga hola O vas a hacer otro pa' la cola Tu pica esto me mola Yo soy fan de esa popola Me la pica y la gendo, la coca y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos veo el mal Mami, llévame en tu hola Hoy me siento bien puta, re piola Porque la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está a día y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le vas Y has deеть la casa Y lo vas a hacer Y lo vas a hacer Y ya está ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!